Mira, 90 grados Fast Gallery es un colectivo multidisciplinario que busca acercar al público en general al mundo del arte y del coleccionismo. Alejada de los convencionalismos y la formalidad de las clásicas galerías de arte, 90 grados Fast Gallery, es un concepto innovador en el que se crea un vínculo entre el espectador, el artista y la obra. Realmente lo que hacemos es que vengan a vivir una experiencia, a que conozcan a los artistas porque eso es lo que ofrecemos, que se involucren con el mundo del arte, iniciarlos en este mundo del coleccionismo a través de que conozcan al arte y a sus creadores. A través de cocteles organizados cada 20 días, algunos de los artistas muestran sus obras y las explican a los asistentes. Mira, el involucrarme con la gente es muy divertido porque a la gente que le gusta, se fascina y eso a mí me agrada, a mí me alimenta. Obra exclusiva, solo artistas mexicanos, lo mismo emergentes que con una amplia trayectoria en el país y el mundo. Precios accesibles y visitas previa cita son parte de los atractivos que esta peculiar galería, localizada en el centro de la Ciudad de México, ofrece. Nosotros tenemos, por ejemplo, una tina donde te puedes meter, puedes tomarte fotos con bellas artes atrás. Realmente tenemos una vista que no la tiene nadie. Es muy divertido romper esa idea de la galería y solamente la puedes hacer cuando estás tú en un solo lugar, solito, donde no hay más gente más que tú y la galería. Pues no es una galería que digas no toques, no agarres, no se acerque, yo le doy el precio. No, la gente se pone sus guantes y fácilmente puede ver una pieza, ver otra pieza. O sea, puede estar en contacto con las piezas. Si ustedes se llevan una obra grande o extra grande, podemos invitarlos para que el artista les entregue la obra, se pone una mesa de café y ellos platiquen por qué hicieron esa obra. En general mi obra tiene mucho que ver con el arte como tal, donde lo único que es importante es la libertad, la libertad de crear, la libertad de disfrutar el arte, de disfrutar la pintura, las embarradas, los manchones. Sí me interesa el dinero porque te desvives, pero me agrada más cuando la gente la compra por un gusto pero propio.